¿Qué es el sistema de información? Este diseño permite la creación de un esquema que representa la estructura global lógica de la base de datos. Es así como el modelo Entidad-Relación es el modelo más utilizado para representar los datos, dado que es un modelo semántico que representa el significado de los datos. El objetivo fundamental de la fase de requerimientos es crear un modelo conceptual Entidad-Relación y el modelo lógico-relacional de los datos del usuario o del cliente, que identifique las cosas que se van a almacenar en la base de datos con sus estructuras y las relaciones. ¿Qué es el sistema de información? La diferencia le beneficiará no solamente para desenvolverse con idoneidad en el contexto laboral, sino también en la vida diaria, donde siempre estará enfrentado a solucionar problemas que requieren de una representación de datos en los modelos Entidad-Relación o Relacional. ¿Qué es el sistema de información? ¿Qué es el sistema de información?